Bueno, y ahora vamos con una noticia que me ha devuelto la fe en la gente. Es esta. ¿Cuál? Vas a salir, vas a salir. No, no, tengo fe. No puedo hablar de fe en la gente y que esto no pase. Bueno, la mayoría de los empleados cree que el jefe cobra demasiado para lo que hace. ¡Ey! Eso no es justo. El jefe está sometido a muchas presiones. El jefe es el que toma las decisiones y tiene muchas responsabilidades. Sabes que nuestro jefe es seisito, ¿no? Sí. ¿Y qué? Pues que es un seis gigante hecho de goma espuma. O sea, me da igual lo que cobre. Es demasiado seguro. Es mucho. ¿Qué está pasando aquí? Yo te voy a decir lo que está pasando. El enano ha dicho que no haces nada y que cobras demasiado. Chivata. ¿Cómo? Ah, con que esas tenemos, ¿no? No, no. ¿Queréis que os demuestre por qué tengo un sueldo de ocho cifras? ¿Qué pasa? Mira qué ropa lleva, sucio. Sí, queréis verlo, ¿no? Atentos, anda. Es como si se hubiera vomitado de encima. ¡Que te calles! Vale, vale, perdón. Bueno, ¿cómo se ha instalado? Dios, pero tú has visto esa voltereta. Esta empresa se hundiría sin él. Debería subirse el sueldo. Mira, pues eso es lo que voy a hacer, revisar mi sueldo. Hasta mañana. Ay, no sé, queríamos sin él. ¿Eh? Sin ese seis, ¿verdad, Ángel? Igual tendríamos un programa normal. Bueno, pues ahora que hemos comprobado que nuestro jefe cobra lo que se merece... Bueno. Cállate, déjame continuar. No, no, me voy a callar, pero iba manchado. Llevaba la ropa manchada. Que sí, estaba manchada. Bueno, le da tiempo a llevar el traje a la tintorería. Es como si hubiera comido caramelo. Tiene mucho trabajo, sí, tiene mucho trabajo. ¿No puede estar pendiente de todo? Daba mucho asco de eso. Sí, era eso. Bueno, como iba diciendo, que ahora que hemos comprobado que nuestro jefe cobra lo que se merece, vamos a ver qué piensa la gente sobre el sueldo que cobra. O sea, sí, ellos mismos lo que cobran. Habla pueblo, habla.